Buenas maneras Mochito de YouTube, aquí Fede, es que es el que se encuentra en el techo trayendo un nuevo video Estaba bien chido por la vida cuando de repente Me paso por Steam Y veo esto Ponga Impact Aparece el listado en Steam Lo cual está interesante Porque bueno Supongo que tarde o temprano Tendrá logros Tal vez cartitas Para los que les gusta coleccionar cartitas De hecho soy capaz de Volver a jugar o de bajarme Lo de Steam solamente para poder Conseguir las cartas y si hay una carta De Jimmy con algún momento de Kena O de Kevin voy a estar como Las quiero y voy a conseguir 20 copias de cada una de las cartas No me importa nada Así que eso Y si todo esto es así Es como ok Tiene que haber más juegos Quizá antes ves que están listados La versión de China y la versión de Global Yo tengo los dos instalados en la PC Así que voy a ver como hago Pero los tengo los dos instalados No actualizados pero sí instalados Pero bueno En el momento que aparezcan Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact Y en tercer lugar Genshin Impact Después el resto no creo que aparezca Tanto Gakuen Que es antes que era el servidor de China Y el Tier of Temis Más allá de Global y todo eso Está pensado para Mobile No creo que lo pongan acá Pero bueno No sé Hay tanta basura en Steam Así que Podría entrar cualquier cosa Que sea Juego de Mobile O sea Tenemos ports Cutres Como le dicen en todo lado De que no tienen Ni siquiera los botones Hechos para PC Ni como port Lo llamaría Claramente podemos tener Un juego Que está Pansado por una pantalla De un celular Así que No sé Veremos como avanza este tema Pero bueno Tenéis el link en el comentario fijado Y nos vemos en otro video Bye bye